Las noticias ya forman parte de nuestras vidas y en Venezuela, mucho más, amanecemos con una y nos dormimos con tres más. Pero las mejores, para no perder el buen humor, son las noticias que el régimen nos da, con la única intención de subestimar la inteligencia del venezolano. Pero como siempre decimos, ya no comemos cuentos chinos y aunque se esmeren tanto en tratar de visibilizar una realidad que no corresponde a todo un país, sino a unos pocos, estaremos nosotros aquí para desmontar sus mentiras. Por eso vamos a ver qué nos trae hoy el noticiero El Revés. El pasado fin de semana los esclavos del régimen trancaron la vía que comunica Aragua con Carabobo. Esto con el fin de impedir la llegada de María Corina Machado a la concentración que estaba pautada en la ciudad de Valencia, esa que le duele tanto a la cava. Pero la noticia no solo fue esa, sino que Machado sorteó todos los obstáculos y además de eso, ellos se encargaron de detener al señor que la montó en aquella motocicleta que se hizo viral en las redes sociales y la llevó hasta su destino final. Un señor que además es paciente renal y que este fue el mensaje que le dejó a Nicolás Maduro. Bueno, mi gente, soy el motorizado que trasladó a María Corina desde Maracay hasta aquí, hasta el estado de Carabobo. Bueno, yo soy paciente renal, vean cómo estoy ahorita. En este momento me están informando mis hijos que está serviendo la policía cerrándome los negocios. Porque, bueno, como todos ya lo saben, hice el traslado de María Corina y aquí estoy yo en diálogo. Mire, no es cuento. Y así mismo, bueno, voy a seguir luchando por una Venezuela mejor. Voy a seguir luchando. Pero si ustedes creen que esto es todo y aún se sorprenden de lo capaces o de lo que son capaces de hacer desde el régimen, les muestro a ustedes. Ustedes recuerdan a las señoras que junto a otros sujetos amenazaron y gritaron desde la parte de afuera del restaurante de la encrucijada, también el fin de semana, a María Corina, a Edmundo, al equipo que visitaba el sector que también lleva ese nombre. Esto después que regresaban de la concentración de Carabobo, aquellas imágenes donde salían haciéndoles así y dándole al vidrio. Bueno, a esas señoras que amenazaron y hostigaron al candidato de la unidad y al resto del equipo, las condecoraron por su actuación heroica y patriota. ¿De verdad? Esta mujer es patriota que se encuentra acá, que es un gran abrazo de la humanidad, que es un gran abrazo de la humanidad, que es un gran abrazo de la humanidad, que es un gran abrazo de la humanidad. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Pero el régimen puede caer mucho más bajo y a través de sus propagandistas, como Pedro Carvajalino, tratan de seguir jugando a la desinformación para justamente desestimular el voto masivo del próximo 28 de julio. Y vemos este mensaje difundido por este oscuro personaje del régimen y luego el jarabe de lengua que te enviaron, Pedrito, para que sea serio. Y en tercer lugar, Carvajalino, te volviste a equivocar, no sufro de ninguna enfermedad terminal, solo tengo unas manchas en la piel que son productos de fragilidad capilar. Eso mismo no pueden decir quienes le han metido la mano al erario público. Esas manchas sí no se quitan. Por todo eso es que el 28 de julio vamos a ganar. Y para finalizar, no podía faltar nuestro consentido Nicolás Maduro. Y es que ayer, por enéxima sexta vez, se atrevió, porque es atrevido, como la ignorancia, a prometer una vez más paz para Venezuela. Allí se los dejo a ustedes, juzguen sus palabras. Ya volvemos. ¡Gracias!